Solo deberás jugar desde 3.000 sin super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... 6... 4... 5... 7. 7. Repito, el número ganador es el 6457. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!